El América de México empató a un gol con el equipo Toronto Football Club de la MLS y en el global 2-4 para así quedar fuera de la Liga de Campeones de la CONCACAF en juego pasado por lluvia disputado en el Estadio Azteca. El gol del cuadro canadiense que aseguró su lugar en la final que disputará ante Guadalajara fue obra de Jonathan Osorio al minuto 11, mientras que el colombiano Mateo Zuribe descontó por la vía penal al 91. El técnico de la América Miguel Herrera dijo sentirse frustrado pero tranquilo, tras fracasar en la Liga de Campeones de la CONCACAF, duele en el que lamentó la falta de certeza para aprovechar las ocasiones de oportunidad que generaron. La gente no puede más estar orgullosa de este equipo, de su carrera, no estar con ellos contentos porque no ganamos, por la misma decisión que tenemos nosotros, la misma frustración que tenemos nosotros, por no conseguir el objetivo que queríamos darnos y darles a ellos. Cuestionado sobre si el hecho de que la MLS ya colocó a un equipo en la final de la CONCACAF, es para considerar que está a la misma altura de la Liga MX, explicó que los que avanzan son los equipos. Notimex